bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el arreglo al mecanismo que hicimos el otro día ya que muchos me habéis comentado que pues daba error esto yo ya lo tenía pensado y con ayuda de una persona he conseguido fixear el sistema de una persona en los comentarios así que muchísimas gracias a terra world 6 vais a tener su canal de youtube en la descripción para que vayáis a apoyarlo y bueno sin más vamos con el arreglo vale chicos pues primero que todo voy a explicaros de qué se trata antes de continuar con el arreglo vale ya que es algo que pues iba a pasar vale lo que hicimos en el primer vídeo de esta serie fue crear este mecanismo de aquí al principio y lo que hace este bloque repetidor es detectarme ok de esta manera cuando me muero pues deja de detectarme sale la señal de redstone y entra por aquí pero qué pasa si estás en multijugador esa persona sale del mundo como también deja de detectarla el juego o sea este bloque deja de detectar a esa persona aquí va a mandar la señal de redstone igual y el juego pues se va a pensar que se ha muerto lógicamente y luego aparecerá paneado vamos a probarlo voy a salir del mundo aquí sin cortes sin nada para que veáis que no está trucado voy a volver a entrar al mundo y veréis que voy a aparecer baneado ahí está vale y entonces he encontrado la manera de arreglar esto junto con terra world 6 y bueno pues de esto se trata voy a esperar que se vaya la lluvia para poder explicarlo bien vale chicos pues ya no hay lluvia voy a ir con la explicación de cómo lo he hecho y sin más este sistema lo vamos a eliminar perfecto después que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es activar esta game rule vale esta game rule se activa con este comando si lo ponéis aquí en un bloque de comandos no hace falta poner la barrita pero si lo ponéis en el chat vais a tener que poner esta barrita pero bueno aquí no hace falta esto lo que hace es que una vez te mueres vas a aparecer inmediatamente en el punto de respawn entonces ya creo que ya sabéis por dónde van los tiros vamos a venirnos aquí vamos a poner un bloque de comandos en modo repetición incondicional y siempre activo y vamos a escribir este comando va a ser el comando test for arroba y abrimos paréntesis tipo igual player coma name igual entre comillas tu nombre las comillas en realidad si tienes un nombre que no tiene espacios por medio no hace falta que las pongas pero yo las he puesto porque así puedo explicaros esto después vamos a poner una coma x las coordenadas x de vuestro bloque de spawn o sea el bloque este de aquí vamos a poner esas coordenadas vamos a poner esas coordenadas en x igual a esa x y igual a esa x z igual a esa z y r igual a 1 que va a ser el radio de spawn el radio en el que va a detectar que la entidad está ahí porque como vamos a estar moviéndonos por aquí tampoco queremos meternos aquí y que por error y que se active el sistema entonces que vamos a hacer justo al lado vamos a dejar un bloque de aire y vamos a poner este bloque de comandos que va a ser set block unas coordenadas redstone block esas coordenadas corresponden con estas de aquí las que activan todo el sistema que teníamos hecho antes el vamos a activar el spawn point de todos los jugadores por separado aquí que va a ser las mismas coordenadas que hemos puesto justo aquí que va a ser el sitio del baneo que hicimos en el capítulo anterior del mismo bloque que os acabo de enseñar vamos a activarlo vamos a darle aquí una vez tengamos ya todos los bloques de comando preparados vamos a poner un comparador justo aquí para que le dé energía este bloque cuando se active el comando sin más vamos a probar si esto funciona me voy a poner en supervivencia y voy a morirme vale chicos pues sin más vamos a probarlo pero antes que todo tenéis que fijaros que aquí no haya nada porque yo antes sin querer enseñándolo he puesto una w cosa que no se tiene que hacer porque el comando no va a funcionar entonces vamos a ponerlo todo como estaba me voy a poner en modo de juego supervivencia y me voy a tirar al vacío ahora sí que sí vamos permade ha muerto y ha sido permabaneado back to server list y veis que funciona correctamente pero lo mejor de todo es que vamos a hacer la prueba me voy a poner en creativo para poder salir de aquí vamos a hacer así y así vale chicos pues ahora que ha pasado todo el efecto de la tormenta lo que vamos a hacer va a hacer va a ser salir del servidor o sea del mundo vamos a salir vamos a volver a entrar y vemos que no ocurre el bug de antes o sea que con este mecanismo queda todo solucionado chicos espero que os haya gustado este vídeo debajo en la descripción repito que tenéis el canal de terra world 6 para que podáis ir a echarle un vistazo que me estuvo ayudando a completar este mecanismo porque ya os digo que a mí no se me había ocurrido hacerlo así es bastante simple pero bueno le doy créditos a él y bueno perfecto chicos nos vemos en el siguiente episodio suscribiros compartir el vídeo para que más gente pueda hacerlo dad me gusta y adiós y y y y y y y y Gracias.